¡Suscríbete al canal! La mejor promoción que usted va a encontrar en todo San José de Costa Rica para que pueda ver por supuesto la NFL, además de que todos los juegos de la NFL en Fridays, la casa de la NFL en Costa Rica están en alta definición. ¿Qué le parece señores si iniciamos con uno? Estos dos equipos tal vez no son tan atractivos o no han sido tan atractivos en los últimos años, pero se enfrentan con un nuevo mariscal de campo. Los Cleveland Browns visitan a los Oakland Raiders en este inicio de la batalla de predicciones. Quiero mencionar que yo esperaba que Mayfield iniciara desde la semana 1, no llegó a hacerlo, pero bueno, ya se ganó el puesto. Marca de 1-1-1 para Cleveland, 0-3 para Oakland. Empiezo con usted, don Roberto Rojas. ¿Quién gana este encuentro? Este partido lo gana Cleveland. A mí me parece, al igual que a vos Alonso, que Baker Mayfield debe haber sido. Si le vamos a dar tiempo, le vamos a dar tiempo desde el principio. No había por qué gastar dos partidos viendo a ver cuándo fallaba nuestro quarterback para meter al novato. El novato tenía que estar desde el principio. Eso era lo que le interesaba a Cleveland. Saber si tenían un quarterback. Nos da la impresión que lo tienen. Por lo menos tiene la pinta. El tamaño de la muestra es pequeño. Muy pequeño. Pero bueno, yo creo que este partido es mucho más interesante de lo que hubiéramos pensado hace un mes. A mí me interesa mucho verlo. Y yo creo que gana Cleveland, pero va a ser mucho más reñido de lo pensado. Sí, y con la presión de Oakland, ¿verdad? Que veníamos hablando de estar 0-3. Don Juan Carlos es el que lidera en este momento la batalla de predicciones. Solo llevamos tres semanas, ¿verdad? Y quiero dejarlo ahí. Pero por lo menos lidera. Dígame cómo gana Cleveland en este encuentro, don Juan Carlos. Si no hubiera estado Baker Mayfield, yo hubiera ido con Oakland. Además, creo que Oakland es el favorito. Está en casa. Pero la chispa que se le vio a Baker Mayfield y cómo hizo a sus jugadores, a sus compañeros, subir su nivel, él tiene algo especial. Por algo Cleveland lo tomó de primero. No es por su tamaño. Es un quarterback relativamente bajo. Pero ese liderazgo que tiene, esa energía que inyecta, yo creo que lo hace un ganador. Y nos entusiasmó a todos ver la nueva esperanza que hay en Cleveland con solo casi que una mitad de juego. Y yo espero que eso continúe y Cleveland gane. Esos son los intangibles, ¿verdad? Que usted no puede medir eso en el combine. No puede medirlo cuando usted entrevista a estos mariscales de campo. Pero apenas entran, vienen con estrella, con algún tipo de estrella. Porque desde el primer lanzamiento, ante el equipo de los Jets, el juego de Santero. Y tras de eso Cleveland tiene 10 días para prepararse, que eso le beneficia también muchísimo. Yo sí me voy a quedar con Oakland porque no puedo creer que haya inicial 0-4 en septiembre. Aunque me encantaría ver una victoria de Cleveland. Tengo que mencionar que soy fan de Baker Mayfield. Desde que está en Oklahoma lo ha hecho increíble. Y yo esperaba que iniciara la semana 1. Pero bueno, por fin, al menos llegó. Vamos con el segundo encuentro de esta batalla de predicciones traída por Fires. DJ Fires Escazú. Usted los puede encontrar en Facebook como DJ Fires Costa Rica. Tengo que mencionar, aquí hay detalle interesante para don Juan Carlos Rojas. Así que me imagino que se lo va a llevar un poco al corazón. Pero Detroit visita a los Dallas Cowboys. Marca de 1 y 2 para los dos. ¿Quién gana este encuentro, don Juan Carlos Rojas, Detroit Lions y Dallas Cowboys? No, ese lo gana a Dallas, pero no por el corazón. Yo creo que Dallas está... Hay razones, hay razones. Sí, sí, hay razones. Primero, Detroit tampoco es que sea el equipazo. Segundo, Dallas está en casa. Y yo creo que esa presión interna, digamos, de saber que se le puede ir la temporada muy temprano, va a hacer que suban su nivel y que ganen ese partido. Creo que esa misma presión va a ser más bien que bajen el nivel. ¿Les va a jugar en contra? Les va a jugar en contra y Detroit, estamos de acuerdo, no ha lucido, bueno, en algunos momentos no ha lucido también, pero es un partido típico que los Cowboys necesitan ganar y pierden. Y han perdido esos en los últimos tres o cuatro años. Los Lions acaban de registrar el primer encuentro con 100 yardas por tierra el domingo por la noche ante el equipo de New England, después de varios tiempos. Y yo creo que si tienen un impulso luego de vencer a New England, también a veces los equipos como que se enamoran de esa victoria, ¿no? Cuando le gana un equipo tan fuerte como los Patriots, luego dicen, no, ya tenemos conseguido lo que sigue. Y la siguiente semana se despiertan y vuelven a hacer tal vez lo que presentaron contra los Yesos, contra San Francisco, que no fue la gran cosa. Yo me voy a quedar con Dallas, yo no sé por qué estoy comprando tanto Dallas últimamente. Y me ha ido mal, la verdad, porque esa es la realidad. Pero creo que en casa, corriendo el balón con Zika Eliott, es que ya en algún momento tienen que despertar. No solo contra los Yesos, que lo mostraron bien en algún momento y jugando en casa. Tienen que correr el balón, no tienen otra manera de hacerlo. Detroit no es la gran cosa, me quedo con el equipo de Dallas. Gracias, encuentro que ahora va directamente con usted, don Roberto Rojas. Yo sé que este sí, ¿qué puedo decir? A usted le lácteo el corazón cuando me imagino enfrenta a los New England Patriots. Hay un nerviosismo interno el fin de semana antes y los días Miami con marca de 3 y 0, inesperado, hay que decirlo. Visita a los New England Patriots y usted daba el dato. Dígame el dato, don Carlos, antes de este de los Patriots, antes de tirarle la bola a Roberto, de los últimos 15 años. Sí, en los últimos 15 o 16 años Miami no le ha ganado a los Patriotas en casa de los Patriotas cuando Tom Brady juega todo el partido. Las dos veces que han ganado, en una no jugó Tom Brady y en la otra jugó menos de una mitad. Sí, el 2008 que estuvo lesionado, que fue cuando Miami le ganó con Matt Cassell y esta que usted mencionaba con New England ya tenía completamente visado el pase a playoff y estaba descansando jugadores. Miami gana ese encuentro. Ahora sí le va y dígame cómo ganan los Dolphins porque ahí... Bueno, no, esas dos victorias las recuerdo bien porque son muy poquitas. Inesperadamente para muchos, no para mí el 3 y 0, nada más aclaro eso. Usted no, lo tenía clarísimo. Eran tres partidos relativamente fáciles, la verdad es esa. No, como puse en la predicción, yo creo que es un partido que ganan los Patriots, los Patriots no están tan mal como lucen, la verdad es esa. Y Miami no está tan bien como lucen, como dice el récord. Así es que con el alma de fanático ojalá ganemos, pero claramente... Es más, le puedo dar un marcador final 30 a 14. Así, fácil. 30 a 14. Lo puedo anotar. Esta es donde pones el equipo contrario, entonces si pierde el equipo, pegas el pick. Pero si no, gana el equipo, entonces todo bien. O sea, no pierde el hombre, me explico. Pero decime cómo ganan los Dolphins, Don Juan Carlos. Bueno, yo estoy asumiendo un riesgo acá, ¿verdad? Un riesgo medido, yo creo, porque sí asumía que todo el mundo le iba a ir a los Patriotas, con lo cual si gano este partido es un gane doble. Y está jugando porcentajes, ¿verdad? Está jugando porcentajes. Y lo decimos en fútbol es un partido de seis puntos. Pero yo creo que los Patriotas esta vez sí están en más problemas de lo que tal vez en años pasados, cuando le han dado vuelta a esos arranques lentos, que siempre empiezan lento y todo el mundo empieza a dudar y después ganan diez de los siguientes doce. No estoy seguro que esta sea la ocasión. Y para Miami, esta es la oportunidad de la temporada, de irse arriba tres juegos sobre los Patriotas. Veo bien a Miami con un equipo muy rápido, ¿verdad? Yo creo que ese fue, digamos, la línea de traer a talento rápido. Y eso puede meter en problemas a los Patriotas que todavía no tienen recuperados, además, a toda su gente. Así que es una gran oportunidad para Miami. Y que New England se ve lento, en algún momento se ve apático y se ve hasta viejo, ¿verdad? El equipo se ve hasta viejo, no directamente con el mariscal de campo, sino con el resto del equipo. Es más, añado una cosa, yo sí creo que ganan los Patriotas, pero si Miami fuera a ganar, va a ganar por velocidad. Va a ganar porque Tannehill hace dos pases largos que nadie espera, que es lo que va a venir. Todo el mundo espera que haga pasecitos de siete, ocho yardas. Pero será un partido controlado por New England, en mi opinión. Ojalá no suceda. Tannehill yo creo que está jugando con la falta de respeto que le tiene la liga hacia él, porque no hay respeto hacia Tannehill. Y se ha aprovechado de eso, precisamente ahora que tiene armas a la ofensiva muy veloces, en ganar esos primeros tres encuentros. El domingo por la noche, un duelo, ¿cómo se dice? El duelo de los equipos que dan moretones, ¿verdad? Para los Baltimore Ravens y los Pittsburgh Steelers, que siempre se golpean muchísimo en los últimos diez años. Pues es un duelo importantísimo, porque ahora están con marca 2 y 1 del equipo de Baltimore, y 1 y 2 Pittsburgh después de ganar el lunes por la noche. Inicio con usted, don Juan Carlos Rojas, ¿quién gana este encuentro? Los Steelers yo creo que van a ganar, van a ganar por estar en casa y porque están jugando muy bien a nivel ofensivo. Creo que han sido desastrosos defensivamente, lo cual les sorprende un poco. Pero yo a Baltimore, la verdad que no le tengo mucha fe en general, y creo que Pittsburgh estando en casa va a sacar ese partido. Este es un juego de seis puntos. Este es un juego de seis puntos, yo no creo eso, yo creo que a Pittsburgh ya le llegó el momento de hacer un cambio de todo. Son esas administraciones muy correctas como la de New England, que eventualmente tienen que vaciar el armario y volverlo a llenar. Pienso lo mismo de Baltimore, me parece que es una organización muy bien manejada. Baltimore va a sorprender este año, lo dije desde el principio y creo que este partido va a demostrarlo. Yo pienso eso, lo que pasa es que a veces uno no entiende al equipo de los Ravens, los partidos que no se están esperando que ganan, como este domingo por la noche probablemente, son los que ganan y luego fallan contra el rival de menos nivel. El último de los juegos para esta batalla de predicciones traída por TJ Fridays Costa Rica, allá en este caso donde usted puede ver todos los juegos en alta definición, es el lunes por la noche, división AFC Oest.